Este lunes Maestro Bocchio lo hemos extrañado, bienvenido A las 7 y 45 de la noche Una noche de expulsión Que te sorprenderá Vamos a evaluar bajo el sistema De la tabla de posiciones Habrán 30 puntos disponibles No hay beneficios, señores ¿Cómo que no hay beneficios? Donde un jurado invitado regresa Nacho Barrios ¿Qué pasó con Javier? Junto a grandes recetas Suele ser examen final en las escuelas de cocina Huevos benedictinos ¿Qué son los huevos benedictinos? Pero no todos Espero que nos muestren todo lo aprendido Saldrá como lo pensamos ¿Estás seguro de lo que estás haciendo? Hermanito se te ha quemado Se le queman sus tocinos Miren, miren que bien Esta será su última oportunidad La exposición La carne Wagyu Así de siente Muy buenas noches El corte de carne más rico de todos Es el que más te guste a ti El gran chef famosos La academia en latina Hacemos televisión para toda la familia Miren, miavyús ісca K K